De martes bastante tranquila y con temperaturas un poco más alta. Esa estabilidad se debe al anticiclón que tenemos situado sobre la península y que durante la jornada de hoy nos va a dejar los cielos bastante despejados en gran parte del país, excepto en el noroeste. Aquí sí que tenemos algunas nubes que además pueden ir acompañadas de precipitaciones. También ese anticiclón favorece que en las primeras horas del día tengamos algunas nieblas, sobre todo en los valles del interior. Fíjense, para la situación prevista para hoy, cielos cubiertos en Galicia y en Asturias, con lluvias que pueden ser fuertes hacia el oeste de Galicia. Algo más dispersas en Cantabria, también en el noroeste de Castilla y León, e intervalos de nubes y claros en el resto del tercio norte. Ambiente mucho más despejado en el resto del país, sobre todo en la zona centro, en el sur, así como en las Islas Baleares y en Canarias. En Canarias, aunque tenemos algunas nubes al norte de las islas de mayor relieve, poco a poco, con el avance de las horas, van a ir desapareciendo. Atención hoy de nuevo a las fuertes rachas de viento en Galicia y también a ese temporal que tenemos en el mar, en todo el extremo norte, ya que de nuevo hoy podemos encontrarnos olas de entre 6 y 7 metros. En cuanto a las temperaturas, vamos a ver primero las mínimas, las de estas primeras horas del día. Son más altas en la mayor parte de la península y también en las Islas Canarias, pero todavía tenemos valores bajos, en torno a los 0, 1 grados, sobre todo en puntos de la meseta norte. Las máximas también van a ser algo más altas, suben de forma generalizada, fíjense en el mapa de variación, pero ese ascenso va a ser algo más marcado en puntos del noreste, sobre todo en Pirineos, y también en las sierras de Andalucía. En estas zonas, en estos puntos que vemos aquí, en colores más intensos, los termómetros pueden ganar entre 4 y 5 grados. Como les hemos contado, continúa el temporal marítimo en todo el extremo norte del país. Y ya está listo.